Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miren, un auténtico juego de palabras, la fiebre por la gripe aviar afecta a los bolsillos de miles de familias en nuestro país. Por ejemplo, en Michoacán, las amas de casa se quejan de los altos precios que han alcanzado el pollo y sus derivados. Allá el huevo subió en 9 pesos más, hoy se compra en 24 pesos y el kilo de pollo en 45. Menos cantidad de la que necesita para que le alcance el dinero. Pues se incrementó muchísimo, es más de como un 50%, entonces pues eso nos está afectando en la economía a todos. Pues se compra lo limitado hasta donde se alcanza, porque ahorita no hay dinero que alcance. Esto es en Michoacán, pero mientras tanto en Nuevo León se registra el mayor incremento al precio del huevo en el país. Allá subió hasta en un 60%, pasó de 18 pesos a 35 por kilo. La situación causó marestado. La enfermedad de los animales con el aumento del huevo. Las amas de casa compré dos tapas, con 50 pesos, hoy compré más una tapa nada más. Han bajado las ventas porque subió mucho el huevo. De aquí en la Ciudad de México el precio del kilo de huevo en mercados, tiendas de averrotes y de autoservicio alcanza los 30 pesos. Algunas tiendas prefirieron no venderlo, pues no lo consideraban costeable. El precio del alimento se incrementó casi en 50% respecto a la tercera semana de junio, cuando el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados lo ubicó entre 16 y 17 pesos. Por su parte, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, aseguró que el abasto del huevo y del pollo está garantizado y no hay motivo para incrementos injustificados. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.